¿Qué pasa, Mami Lillard? Vienes un día más al canal de Trescopelotas después de lo que acabamos de ver. Yo no sé si algo me puede ya sorprender o hacer volverme loco, porque yo acabo de ver a Damian Lillard meter 71 puntos en un partido y 13 triples, pero eso no va a hacer que me pierda. El duelo, Dallas contra Lakers, Donchich y Kyrie Irving contra LeBron James y Anthony Davis están todos, bueno a lo mejor alguno no, pero están los tochos de estar, así que vamos a ver qué pasa. Let's go. Vamos, va. Luka, la primera, en la frente de Anthony Davis, clax, Lakers 28-32, Mavericks 32-21, o sea, al revés. Lakers que tienen que empezar a ganar, si no van a ir muy justos para el play-in. Luka, el segundo, en la boca de Davis. Ahora le toca a Hachimura, le toca a Hachimura, step back, en la boca, bueno, 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 bueno. Lleva 3, ¿eh? Lleva 3 de 12 puntos, o sea, 9 puntos de 13. Le toca a Kyrie, ahora sí, venga, ahora a Kyrie. Bueno, bueno, estos dos, estos dos, estos dos, bro, estos dos, como se entiendan. Rips, buena defensa, la falta inexistente. No voy con ningún equipo, pero la falta la mía. Luka, en one, y saltitos, y saltitos, y saltitos. Más 10 maps, LeBron, Eurostep. Vaya puto gorro de Hardaway, ¿dónde ha saltado? Luka, cuerpo. ¡Qué rápido me ha pasado el primer cuarto! ¡Va! Buen pase. Para Kyrie. Kyrie, uno para uno. Ahora sin Luka. Es... Esta pareja. O sea, como, como espectador baloncesto, como un tío que se goza la NBA como yo. Ver a Kyrie y Luka juntos en el equipo es un sinsentido, ¿lo veis, no? Kyrie, para Wood, por velocidad contra Davis. Brutal, brutal, brutal. Y Luka contento, y Luka contento, aplaude. Más 20, más 20... Más 26 maps. Más 26 maps. LeBron, activala. Actívate. Dennis al suelo. Bueno, los maps, los maps, o sea, los maps están volando. Ah, no tiene zapato. Frank, para arriba. Mal pase. Davis recoge el rebote. Dennis. Dennis. Contra el mundo. En one. En one. En one. Davis en el póster. Bueno, el move. El move precioso de Davis. El move precioso. Luka, mal pase. A volar. Beasley, que el otro día ha jugado muy bien. En ningún momento se pensó pasarla. LeBron, falta. Ahora sí, en one. Y la de, la de, estoy muy fuerte. Con 40 años y no me puede disparar a uno. Luka enfadado. Kyrie, finta por aquí. ¿Cómo te tiras eso? ¿Cómo te tiras eso? ¿En qué momento? Kyrie, ahora por aquí. Ojo, el gorro de LeBron. Fuera de aquí. Fuera de aquí, Kyrie. Fuera de aquí. No haberte ido. De los caps. Ah, no. Espera. Espera, ¿qué? Brown. Beasley, de tres. Más 14. Han remontado los Lakers, eh. 14. Bullock dice, no, no, no. No, no, no. Cálmate aún. Estamos bien. Más 17 maps. Davis. Pop. Beasley. Davis. Contra Powell. Hace lo que quiere con Powell. Davis hace lo que quiere con Powell. Eso es otra, eh. Eso es otra, eh. Davis. Davis contra Powell. Ahora por la izquierda. Bueno. 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 Bueno, Davis. Kyrie. In and out. Lucas está jugando pocos minutos. A ver, Lucas viene del partido sin jugar. Entonces, a lo mejor está restringido de minutos. Puede ser, eh. Puede ser eso. Puede ser. Iván más 11. Buen robo. Vanderbilt, ¿no? Sí. ¿Ves? Bien. Más 7, eh. Ojo. Ojo. Qué bien. Vanderbilt otra vez. Otra defensa. Y Brown para adentro. Lakers a 5. Iván de 25, si no me equivoco. Iván de 27 en un momento. Madre mía, Vanderbilt, ¿cómo está? A 4. Lucas. Lucas dice, espérate. No tan rápido. No tan rápido. No tan rápido, amigos. No tan rápido, amigos. No tan rápido. Dennis. In and out. Oh. Oh. Y la meterá. Qué canastón. Lucas 19, 9, 4. ¿Cuándo pocos minutos? ¿Qué os parece a mi gorra de Portaventura? Bien, Hachimura. Los Lakers, desde la empanada inicial, me están gustando bastante. Qué bronca, sí, soy de defensa. Ha parecido que no queréis defender a la Luca, eh. Me ha parecido un poco, eh. Me ha parecido un poco. Rips. Davis está haciendo de hijo a Powell, eh. También te lo digo. También te lo digo, eh. Lo está poniendo de hijo, eh. LeBron contra Hardaway. En el poste. Por aquí. Por allá. Falta. No la pitan. Igual. Davis, 23. LeBron, 20. Buen putback de Wood. Me encanta Wood. Me encanta Wood. Más uno, Lakers. O sea, si era Lakers, la remontada es tremenda, eh. Y la pechofriada de los maps es tremenda también. Kairi, tremendo. Con la izquierda. Dennis. En el pick contra Davis. Ya con Davis. Muy bien, eh. Muy bien, eh. La defensa de maps me está dejando mucho que desear. Desde el segundo cuarto, tercer cuarto. Veo los Lakers muy tranquilos en ataque, ¿no? Wood. Ni de coño. Ni de coño por encima de Davis. Ni de coño. Y ahora el trailer solo. Rips por adentro. Bonita. Bandejita. Y Lakers más tres. Estoy flipando. Estoy flipando. LeBron. Contra Bullock. En el poste. Venga, por aquí. Por allá. Lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras, LeBron. Otra vez. Venga. Otra vez. Venga. Otra vez. Venga. Vale. La misma jugada. Mismo resultado. Luka. Contra el mundo. En one. La falta. Yo creo que es de Rips o de LeBron. No sé. No sé. Veo un poco los maps. Dependiendo muchísimo del talento de uno para uno de Luka y de Kyrie, ¿no? Que es normal. Que es normal. Que es normal. Pero me están gustando más los Lakers en la segunda parte. Me están gustando más los Lakers. LeBron ahora. La de LeBron en el poste bajo está siendo... Bueno. Están haciendo lo que quieren en el poste. Los dos. LeBron y Davis. Davis fade away en la boca de Luka. Y pone el más tres. Ocho segundos. De cuatro. Hay tiempo. Hay tiempo. Están medio rendidos, ¿eh? Kyrie. Para empatar. Una polla. Vaya remontada los Lakers, tío. Vaya puta remontada. Davis, 30 puntos, 15 rebotes. Cuatro asistencias. Powell aún lo está buscando. Vanderbilt que en un momento... ¡17 rebotes de Vanderbilt! ¡Cuatro robos! En el tercer cuarto que nos ha metido partido. LeBron 26-8-3. Aunque el porcentaje no es el mejor. Dennis Schroeder. 16-8 asistencias. Beasley. 8-3-4. Y nueve rips. Y... Maps. 26 Luka. 21 Kyrie. Han empezado muy bien. Pero han ido a menos, ¿eh? Han ido a menos, ¿eh? Los dos. Luka... 10-22 interiores de campo. Kyrie se ha tirado un 2-10 en triples. Aún así, 11 rebotes, 5 asistencias. Pero me ha faltado algo en la segunda parte. De más juego colectivo. Y más defensa. Más defensa. Si MAPS quieren luchar por playoffs, tienen que ganar estos partidos. Familia, muy buen partido. Muy buena lucha. Muy buena batalla. Bravo Lakers esa remontada. Y cómo han acabado el partido. LeBron y AD. Espectaculares. Me ha gustado mucho Vanderbilt también. Hoy lo destacaría. Nada más. Espero que os haya encantado este vídeo. Si no lo habéis visto aún, el vídeo de Lillard, por favor, ir a verlo. Porque es literalmente poesía en el baloncesto. Nada más. Like. Suscribiros. Activad esa campanita si no... Si no os queréis perder ningún vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡Chau familia!